¡Fernando Cuyumchoglu! del 2015 contanos bien cada aspecto de este logro Sí, todo arrancó con un proyecto realmente interesante que yo tenía que creía que iba a ser el proyecto a llevar a cabo en inferiores de lo que yo tenía de experiencia de haber sido técnico 10 años en River y haber trabajado en un club grande decía, bueno, quizás me vaya a tocar la posibilidad alguna vez de poder realizar el sueño mío de poder proyectar esto como coordinador en algún club y poder manejar la reserva y hacer un trabajo integral que en ese momento y creo que en pocos clubes pasa que reserva juveniles infantiles, ligas todo alineado hacia una misma persona en este caso que sea yo cuando hablamos con Marcelo en la primera reunión se lo propuse, después tuve una reunión con Matías y con Bernardo Romeo quien es estuvieron de acuerdo con analizar todo esto y obviamente bajo el mando de Bernardo en todo lo que es el proyecto de juvenil y basándose en el nexo con la primera yo creo que ahí arranca la base de todo esto que es que una dirigencia tome la determinación de darle las cuatro áreas al coordinador para que la maneje junto con el manager y hagamos un trabajo integral que ya lleva tres años acá en el club y que cada año fue creciendo de a poco siempre con algún título que era lo que también nosotros queríamos generar acá esa mística ganadora de que San Lorenzo vuelva a estar en los primeros puestos en juveniles y también en primera desde que llegamos acá al club tuvimos en el 2003 el campeonato con Pizzi ayudando a que con jugadores del club en ese momento como Correa como Tito Villalba como Navarro como Catalán Esparza que estaban ya saliendo saliendo para jugar en primera y que habían hecho un buen papel en reserva y bueno seguimos este camino quizás tuvimos un bache de que esos chicos que subieron los de abajo eran muy chicos eran categoría 95 y fuimos llevando a los chicos 95 y 94 a la reserva esto fue, te cuento, hace dos años esos chicos ya tienen dos años y se culmina con un torneo de reserva ganado con esos mismos chicos que en su momento por ahí me tocaron dirigirlos a mí y después bueno tuvimos tuve que un poco dejar de lado el tema de la reserva para dedicarme de lleno a la coordinación y darle un poco más de de trabajo a lo que es el estar abajo y seguimos logrando cosas porque el Pampa estaba en la octava acá hacía ocho años que estaba dije es una persona que se identifica con el club que sabe lo que es ser ganador acá hacer goles y que tiene mucha capacidad y lo podía transmitir a los chicos y la verdad que bueno acá tenemos los logros de todos estos cambios que vos decís cuál es la base yo creo que la base es el proyecto y que la verdad que todos se alinearon un poco a lo que nosotros veníamos a hacer acá al club que a veces es muy difícil creo que lo más difícil es que puedas lograr que todo el grupo de trabajo ya sea dirigencia que todas las patas estén en orden la gente que trabaja la gente que trajimos la gente que vino del club toda la gente que rodea el fútbol juvenil se acople a a una sola cabeza en este caso y a un solo proyecto y bueno lo hemos logrado creo que los frutos de todo esto y de la seriedad que se está se está trabajando nadie puede decir que hoy en San Lorenzo no se trabaja que no se vos estás un poco viendo lo que es la pensión del club el área médica se renovó se hicieron gimnasios se mejoraron las canchas se van a hacer una cancha de sintéticos se mejora la pensión nosotros pusimos una combi que trae chicos de zona norte hoy zona norte está Tigre está River estaba Platense y bueno hoy nosotros traemos 19 chicos de esa zona que no teníamos porque es muy lejos llegar acá a la ciudad deportiva con esa combi logramos que varios chicos que iban a ir a River o que ya estaban yendo a River pero se habían ido a probar hoy estén acá con nosotros creo que vamos terminamos un año con cuatro categorías campeonas en reserva en quinta en infantiles 2003 y la 99 en liga en las cuatro áreas que te dije antes tuvimos un un logro y que creo que por lo que estuve averiguando es histórico que un club gane en las cuatro áreas un torneo jamás había hecho alguien a mí me ha tocado en Riga ganar seis torneos cuatro de juvenil y dos de infantiles seis torneos en un año pero nunca en las distintas áreas quiero decir que eso es un trabajo íntegro claro porque uno uno escucha y ve después de 16 años la reserva campeona sin mencionar los primeros seis meses del invicto espectacular que tuvo esa categoría por otro lado como decís vos campeón en en área reserva en área juveniles en área infantiles y en área liga metropolitana entonces uno se pregunta ¿y cómo se llega a esto? porque después de 16 años se volvió a lograr algo así entonces lo que nosotros queremos mostrarle a la gente de San Lorenzo es lo que nos está mostrando vos lo que nos estuviste mostrando de la pensión es para que vean todo lo que se le brinda al chico en lo que es la formación que no es casualidad los logros que 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 obtuvieron este proyecto entonces eso es lo que a nosotros nos realmente nos interesa porque realmente es llamativo que después de 16 años y después de ningún club de primera división ha logrado en todas las áreas del club campeonar en algunas categorías es es muy importante sí sobre todo para generar esa mística la idea es que todos estos chicos lleguen a algunos de estos chicos llegan a primera se consolide como como lo hemos hecho en estos tres años que siempre algún chico ha debutado algún chico ha jugado y cuando lo ha hecho lo ha hecho bien que es lo más importante porque a veces se hacen debutar muchos chicos se queman etapas y es lo que pasa en la mayoría de los clubes nosotros tratamos de hacerlo todo con conciencia con programado tranquilo que los chicos vayan teniendo su momento y bueno haciéndoles tener esa paciencia y no la ansiedad de de quemar etapas rápidamente pudimos lograr este convencimiento como decís vos con todo lo que hay detrás de cada chico que a nosotros realmente nos interesa estamos muy agradecidos también a los padres que han confiado como te digo en este proyecto de no llevarlo a otros lados y por ahí traerlos acá al club y que hoy quieran venir de todos los clubes acá a San Lorenzo hemos logrado eso hemos logrado que el interior nos responda con el tema de traer a los chicos y hacer convenios que antes no nos querían recibir en ningún lado y era difícil poner la cara después de lo que se había vivido acá con todos los yo decía el otro día nos juntamos nosotros a comer un asado con ustedes con los periodistas hicimos un partido antes se juntaban los empleados a comer un asado para ver cómo y ollas populares para ver cómo hacían para que les paguen entonces se cambió mucho y por ahí eso no se nota yo que vine en un principio había médicos que no cobraban 6, 8 meses técnicos que hacía 4, 5 meses que no cobraban no se le aumentaban los sueldos esta dirigencia ya nos paga de 1 al 5 el sueldo a todos los empleados el aguinaldo está al día todo está al día lo único que tienen que hacer acá es trabajar y meterle para adelante y eso los chicos lo ven eso los chicos lo sienten lo perciben y lo ven entonces están contentos y ahora tenemos chicos en la selección me imagino que es un orgullo ¿cuál es tu sensación? mirá creo que el más indicado en decírtelo soy yo y que es una de las cosas que viene a hacer acá yo fui jugador de selección 3 años viví lo que es un sub-16 un sub-19 en su momento que ahora es sub-17 y sub-20 quería que estaba acostumbrado como te dije en River de que siempre jugadores de River de la selección y digo bueno vamos a tratar de que eso suceda acá tenemos 4 en la sub-20 3 en la sub-17 2 en la sub-15 creo que eso es un logro 10 jugadores en la selección casi porque hubo algún citado más que fue Rapetti que estuvo a punto de ir a la sub-17 generarle ese compromiso a los chicos también para nosotros estamos felices de que estén ahí no es que no me lo sacan de lunes a jueves no yo estoy orgulloso y los cuerpos técnicos nuestros están orgullosos de que esos chicos representen a la Argentina estamos siempre ayudando a la gente que trabaja en la selección y tratando de colaborar en lo que podamos para que a la selección argentina le vaya bien porque es el espejo nuestro de cómo se trabaja y de cómo puede crecer un país en lo que es fútbol y bueno nosotros queremos ese granito de arena sumarse yo traje acá a Flavio Roca que es un especialista en lo que es infantil que es mi mano derecha que es una persona que hicimos la primaria junta pero más allá de esa amistad es cómo trabaja acá no lo conocían por ahí y se dan cuenta de cuando trabaja Antonio Mur trabajó 10 años en Primera después trabajó en Racing como coordinador como captador bueno es el que capta a los jugadores y hace toda la parte del interior el profe Chinelo es un profe que trabajó en Primera que hoy está trabajando con nosotros acá en la coordinación todos los técnicos que hemos traído te has dado cuenta que son los que los 3 técnicos que han venido son los 3 técnicos que salieron campeones son de afuera pero le generan ese sentido de pertenencia también a veces no depende mucho de si son del club o no son del club sino si tienen capacidad si tienen compromiso la gente del club que está trabajando con nosotros se ha acoplado muy bien el Pampa ha salido campeón el ya ha salido campeón también quiero decir que pudimos generar también eso dentro de armar un grupo de trabajo y también ganamos la posibilidad de ir a Manchester a jugar una copa internacional que fue lo mejor que me pasó desde que soy futbolista y ahora coordinador o técnico de estar en un lugar así jamás me imaginé que iba a ver como estar en Disney ese lugar los que vivimos ahí adentro todos los que fuimos la verdad es maravilloso el apoyo que tuvimos el día de la reserva los chicos de la reserva casi llenan la platea norte solamente para verlos a ellos y respondieron que es lo más importante no es que vinieron a la cancha a ver la reserva a la primera y de paso vamos a ver la reserva vino gente a ver la reserva no es fácil despertar ese fanatismo en división reserva no es fácil en ningún club te lo digo te lo digo yo que si me fijo en esas cosas no es fácil y si ese día que acá definió la reserva del campeonato fue impresionante aparte lo más importante de todo esto del colorido que puede haber es que los chicos respondieron dentro de la cancha entonces los chicos están a la altura de jugar con gente están a la altura de jugar en la primera de San Lorenzo lo están demostrando y bueno tuvimos ahí una reunión con Pablo con Guedes una muy buena sensación también nos dejó él a mí al Pampa y a Cristian Manfredi que estaba en ese momento que también es una persona muy importante dentro de nuestra estructura es el técnico de la cuarta el ayudante de la reserva el profe Maxi Figueras también felicitarlos por el torneo y bueno que el técnico de primera y nosotros tengamos una comunicación importante como la hemos tenido con el Patón y con Pisi en su momento es vital para el club también Sí, yo calculo que él viene con esas ganas los conocí a todos los chicos a todos creo, no sé si veo los videos le pasaron información él la tenía la información creo que va a ir no sé cuatro o cinco chicos a la pretemporada de primera más algunos chicos nosotros que metamos en reserva también de pretemporada nuevos chicos y bueno se va a ir renovando esperemos que eso suceda y que realmente podamos tener un San Lorenzo con juveniles en campo en primera Bueno Fer agradecerte mil veces más por esta nota que siempre es un placer bueno acá estamos con Fernando Cuyumcho una de las personas artífices de este gran éxito que ha tenido este 2015 en todo lo que es las inferiores de San Lorenzo Almagro Muchas gracias a ustedes porque siempre están y pueden mostrar a la gente lo que se está haciendo en juveniles que a veces no se nota tanto pero la verdad que todo lo que es prensa partidaria ha colaborado mucho para que la gente de San Lorenzo sepa cómo se trabaja en fútbol juvenil hoy ¡Gracias!